Dos lesionados por uso inadecuado de pólvora se reportaron este fin de semana. Pues ya no lograremos la cifra de cero quemados, pero sí tenemos que reducir ese número de manera significativa. Pese a las intensivas campañas, la comunidad no entiende el peligro de la manipulación de estos elementos, aún en adultos y más cuando están en estado de aliconamiento o menores de edad. Así como son dos personas que terminaron lesionadas, yo diría levemente, pueden ser afectadas y perderse vidas. Yo creo que tenemos que colaborar todos. A pedirle a la comunidad no abusemos del uso de la pólvora, esa pólvora solo puede ser manejada por manos expertas, no puede estar en las manos de un niño. Para mí entregarle pólvora a un niño es un crimen. Los casos corresponden a un menor de 14 años de nacionalidad venezolana lesionado por un coetillo que le produjo quemadura en las manos de primer grado y un adulto de 26 años de edad que tuvo una quemadura en segundo grado producida por la manipulación de un volcán.